Bueno, hoy estamos acá celebrando los 34 años de la extensión. En segundo lugar, venimos a inaugurar la primera maestría de la Ulián Histórica en Educación Primaria, que empieza hoy ya en las clases, y la aprobación de la segunda maestría para el mes de septiembre, que es en Administración de Empresas, en Mención en Administración e Innovación Empresarial y Emprendimiento. Asimismo, hemos anunciado la creación de las carreras técnicas de electromecánica, la carrera de riego de enaje, y cuatro carreras de tercer nivel, que son las carreras de enfermería, educación inicial, agronegocios y psicología. Esa es la nueva oferta para el Cantón del Carmen, y también hemos anunciado que vamos mañana al hermano Cantón o provincia de Santo Domingo, Los Sáchila, para empezar ya a conformar lo que llamamos nuestros paralelos en Santo Domingo, que será un aporte para la región. ¿Y desde cuándo iniciarían ya las clases, por decirlo así, de estas nuevas carreras? Bueno, para el mes de septiembre empiezan las inscripciones, y ahora vamos a cambiar el sistema de admisión, es decir que para el próximo semestre ya tendremos las carreras nuevas aquí en el Carmen. Muy bien, también sabemos que aquí en el Cantón del Carmen, hace pocos días se inauguraron algunas aulas. Sí, nosotros estamos fortaleciendo la infraestructura, inauguramos 16 aulas, estamos en proyecto ahorita de repotenciar los dos laboratorios de informática, la reconstrucción de una planta de alimentos, y cuatro laboratorios de brucelosis, tuberculosis, de biotecnología que van a aportar al sector ganadero y agropecuario del Carmen y Santo Domingo. En su discurso también mencionaba algo direccionado a la internacionalización de la universidad. Coméntenos, ¿cómo será este proceso? Bueno, nosotros somos teoría y práctica, les comento que los primeros ocho profesores de inglés se van ahorita en agosto, y aquí del Carmen va el licenciado Liderlans, porque para nosotros es prioridad el tema de idiomas, por la internacionalización, los negocios internacionales, los mismos conocimientos que están editados en inglés. Entonces nosotros, dentro de nuestro proyecto, queremos abrir los institutos de idiomas en Chone, Manta y El Carmen. Estamos trabajando para ello. Algo también mencionó en su discurso, también considerar a este cantón muy productivo como lo es el Cantón Pichincha. Bueno, sí, nosotros hemos hablado que Manaví tiene una fortaleza que es su identidad, pero también tenemos que fortalecer la unidad. El Cantón Pichincha lo hemos tenido un poco abandonado de nuestra provincia, y vamos a abrir unos paralelos allá. Justamente el 15 de julio visitaré el Cantón Pichincha para anunciar que vamos a trabajar en función de estos nuevos paralelos. Su mensaje a toda la comunidad universitaria, que hoy estamos celebrando un aniversario más. Bueno, que este acto sea un acto de estímulo, sea un acto de esperanza, y sobre todo de desafío, para construir el futuro que todos merecemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!